la teletransportación es un sueño que ha perseguido a cientos de científicos a lo largo de la historia muchos han intentado crear máquinas capaz de transportar automáticamente materia de un lugar a otro pero hasta el día de hoy es algo considerado imposible aunque se ha creado varios avances en la tecnología nos ha podido crear tecnología capaz de transportar un ser biológico de un lugar a otro o eso es lo que creíamos hoy vamos a analizar la historia de un hombre que dice que fue transportado al planeta marte andrew vaciago afirma que viajó al planeta marte más de 40 veces en misiones secretas de la cia donde supuestamente conoció al hoy presidente obama antes de que éste fuese presidente andrew escribió un libro en el 2008 con sus análisis de las imágenes de marte de la nasa que según él eran prueba concluyente de que existía vida en marte y que había un encubrimiento por parte de la nasa más tarde andrew declaró públicamente su participación cuando niño en el proyecto pegasus un proyecto financiado por darpa que puso como a prueba tecnología avanzada con niños entre estas tecnologías que andrew mencionó una de ellas resalta de gran manera la que él calificó como habitación de salto esto permitió la transportación instantánea a través del tiempo y el espacio entre esos lugares que andrew afirmó haber visto está marte allí vio dinosaurios y personas supuestamente marcianos que luchaban contra dinosaurios también mencionó que el gobierno tenía bases militares en marte andrew dijo que no sólo él fue parte del proyecto pegasus sino que también el presidente obama en 1980 y que éste también viajo a marte este proyecto pegasus no sólo involucraba la teletransportación de personas sino también el viaje en el tiempo supuestamente pegasus fue una investigación clasificada en la que la comunidad estadounidense de tecnología de defensa logró viajar en el tiempo en nombre del gobierno de los estados unidos el verdadero experimento filadelfia el proyecto pegasus fue lanzado por el gobierno de los estados unidos para llevar a cabo la percepción remota en el tiempo para que pudiera proporcionar información fiable sobre los acontecimientos pasados y futuros como evidencia del viaje en el tiempo mostró una foto encontró una foto archivada de una escena de dirección de que timbur de lincoln que mostraba una imagen borrosa de un niño rodeado por hombres según andrew él había viajado en el tiempo como parte del proyecto pegasus declaró que la figura en la foto que se trataba de él que se encontró en ese lugar a más de 150 años antes de su nacimiento son muchas las afirmaciones de este individuo sobre sus viajes en el tiempo y de teletransportación pero no podemos detallar todas por lo tanto vamos a analizar en las afirmaciones que son soportadas según él por evidencia fotográfica la primera fotografía que usa como evidencia para decir que existen los humanos en marte es una foto la cual es una de las más famosas del planeta marte que supuestamente se puede ver la imagen de una mujer lo que primero tenemos que tomar en cuenta es que ninguna de las fotografías que este hombre muestra las ha tomado él todas son fotografías bajadas de internet de diferentes lugares para intentar probar sus afirmaciones esta foto fue tomada por la nasa y ha sido considerada una pareidolia algo de lo que he hablado anteriormente una pareidolia es cuando una imagen una figura o un sonido se parecen a algo conocido el cerebro interpreta como tal esa imagen ha sido explicada como una formación rocosa con muchos expertos en el tema y si fuese una mujer caminando en marte verdaderamente existiera una conspiración de la nasa para ocultarlo porque la nasa misma subió esta foto a la web claramente muchas personas dirían que es para despistar pero la respuesta más simple suele ser la correcta y en este caso creo que la respuesta más lógica es que son simples rocas en forma de mujer como pueden ser encontradas en nuestra tierra la próxima evidencia que él usa para demostrar la existencia del preciosaurio es una foto de la nasa completamente borrosa él dice que el preciosaurio es primo lejano del monstruo del lago nes y que los humanos luchan contra este dinosaurio en marte nunca se ha encontrado evidencia de la existencia del monstruo del lago nes y más bien pareciera que este hombre va tomando fotos borrosas e inventando historias con ellas cada vez se van agregando más datos a su historia y esto ocurre cuando una persona la va inventando la fotografía donde supuestamente se muestra como viajero en el tiempo es una evidencia increíblemente débil y me sorprendería que una persona dijera que esto es una evidencia concreta del viaje en el tiempo pues no se ve nada raro en ella bien podría decir yo que también soy un viajero en el tiempo y que me encuentro en la foto otro punto importante a tocar sobre sus afirmaciones es que muchas personas han desmentido a este hombre le han pedido evidencia de sus afirmaciones pero andrew solo se ha limitado a decir que ellos no pueden comprobar que él diga mentiras pero el peso de la evidencia en este caso cae sobre andrew pues es él quien dice estas afirmaciones no está en manos de los demás probar que él dice mentiras está en sus manos probar el dice la verdad unas fotos ambiguas de internet no evidencian las afirmaciones increíbles que andrew dice bien podría inventar una historia con fotos borrosas y crear un libro sobre eso la evidencia debe ser siempre igual de peso que las afirmaciones si andrew dice la verdad o no esto está en tu discreción pero lo que sí está claro es que él no ha podido evidenciar nada de lo que ha dicho como dijo el científico car segan afirmaciones extraordinarias siempre requieren evidencia extraordinaria si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si o no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo